Bueno, este espacio televisivo es de la Universidad de la Cuenca de Plata. Mi nombre es Nacha Ríos y estamos saliendo en las cuatro provincias, UCP Regional. Posadas y Formosa, estén muy atentos porque en semanas estamos con ustedes, así que preparen material porque vamos a estar ahí grabando, no solamente de la Universidad de la Cuenca de Plata, no solamente de los profesores, sino de ustedes chicos que me han contado, me ha contado un pajarito que tiene el material para ofrecernos. Seguimos con el tema de capacitación y en este caso estuvimos con el doctor Zagula, quien es el mentor de todos estos seminarios que se están realizando en este momento en la ciudad de Corrientes. Estuvimos conversando con él. Bueno, la Universidad de la Cuenca de Plata siempre está pensando en el tema de actualización y capacitación de sus directivos, de sus profesionales. Hoy estamos con el doctor Zagula, responsable de esta gestión de capacitar y actualizar a los miembros de la Universidad de la Cuenca de Plata. ¿Cómo está usted, doctor Zagula? Muy bien, muchas gracias. Sí, es cierto lo que usted está diciendo. En el marco de las actividades del ICTIC, Instituto de Computación, Tecnología de la Información y del Conocimiento, una de las estrategias para este año, comenzada hacia fin del año pasado, en diciembre del año pasado, fue, digamos, consensuada con el rector para tratar de explorar un poco la injerencia de nuevos contenidos y nuevos paradigmas en el ámbito de la universidad. Entonces, como en general en estos procesos es conveniente realizar no exclusivamente un diagnóstico y siempre quedarnos en el diagnóstico, el análisis fue en forma conjunta para tratar de tener un diagnóstico y una solución para un tema que tiene que estar perfectamente pergeñado y al mismo tiempo solidificado desde el punto de vista institucional y nada mejor que sea de arriba hacia abajo. Entonces, el rector está compenetrado con esta idea y la idea es ni más ni menos que modificar el paradigma de sustentabilidad de la universidad. Eso significa que para poder hacer una modificación de este tipo, primero los actores, en este caso, las autoridades, tienen que estar debidamente consustanciadas también con ese cambio de modelo. ¿Cambio de modelo qué? No es ni más ni menos que reflexionar, reverse, previamente una mirada profunda hacia adentro y luego modificar el status quo del nivel, reconociendo si efectivamente hay errores, fallas o problemas comunicacionales. ¿Por qué? Porque acá lo importante es esto. Cuando se habla en general de capacitación, en mi estimación de la situación, se suele pensar exclusivamente en cuestiones protocolares. Y acá hay una cuestión que es protocolar, de comunicación, pero hay otra cosa que es esencial, que es de contenido. Si alguien no está conforme con su contenido o bien no ha mejorado su contenido en el paso del tiempo, tiene que poder mirarse hacia adentro, reflexionar y saber qué es lo que le falta. Yo insisto siempre en los conceptos que son parecidos, en el resultado, pero que no son iguales desde el punto de vista del desarrollo. Una cosa es la desidia y otra cosa es la ignorancia. Ignorante decide ser uno, desidia es cuando otro bloquea a otra persona para que no pueda crecer en su conocimiento. Evidentemente, aquí la capacitación tiende a qué? A analizar cuestiones que tienen que ver, por un lado, con el aprendizaje, pero por el otro lado, con la metodología propia de la disciplina en cada uno de los casos. Sin embargo, que una de las partes funcione perfectamente bien. Si no hay comunicación, no funciona el sistema. Y acá estamos hablando de una universidad. Una universidad es una organización. ¿De qué tipo? Cooperativa, no colaborativa. ¿Por qué cooperativa? Porque cada uno sabe cuál es su función y por lo tanto el otro también la sabe. De manera tal que la síntesis es precisamente la sinopsis producida por la comunicación que existe. Es decir, matemáticamente hablando, incluso cerebralmente hablando, tiene que haber buena sinapsis. Sin conectividad sináptica adecuada, y por lo tanto eso significa que las partes tienen que ser buenos actores dentro del sistema, no es posible construir. Entonces, en este cambio, en particular, en esta primera instancia, se están, digamos, planteando dos estrategias diferentes, es decir, diferenciadas desde este punto de vista. Una estrategia que es hacia adentro desde lo académico, y una estrategia que es hacia adentro desde lo organizacional y hacia afuera para mostrar a la universidad. La segunda que planteé, que la está desarrollando dentro del marco del ICTIC, el ingeniero Pedro Tolón, comenzada ayer, digamos, con un grupo variado de la universidad, y la primera que planteé, que es la que estoy desarrollando yo, que es de gestión integral del conocimiento, pero exclusivamente para todo el staff, digamos, directivo de la universidad. Desde los coordinadores, delegados, directores, decanos, secretarios y las vicerectorías. El objetivo es que, más allá de la modificación y la adaptación dentro de su contenido a una estrategia organizacional, tengan la posibilidad de realizar la reingeniería de sus procesos para reconstruirlos nuevamente. ¿Qué quiere decir, ni más ni menos? Decodificar lo que está codificado para poder recodificarlo en una forma entendible por las partes. Y para que sea entendible por las partes, tiene que haber una uniformidad de criterio desde lo comunicacional, independientemente de que cada uno tenga una construcción cognitiva diferente. Esa es la idea. Lo, justamente, hizo el alto ahí porque cuando habló de lo comunicacional, mientras lo estaba escuchando, pensaba que si esta capacitación y actualización se metía también con las relaciones y los roles, o sea, la relación de comunicación que había entre los pares para poder esto comunicar después al educando. Bueno, ese es un tema fundamental por lo siguiente. Cuando se habla de gestión del conocimiento, hay muchos enfoques que se pueden plantear de alguna manera. Mi planteo es estructuralmente profundo. Es decir, ¿en cuanto a qué? Para poder hacer una buena gestión del conocimiento, uno tiene que saber dónde nació. Es decir, estructuralmente en una institución organizativa, el dónde nació tiene que ver con, por identificar claramente por qué fue seleccionado para ocupar un puesto y, por lo tanto, cuáles son sus funciones. Y las funciones son inherentes, por un lado, a uno mismo, pero por el otro lado, inherentes a un grupo, en el mismo nivel, hacia arriba y hacia los costados. Es decir, un individuo ocupa un espacio. Ese espacio hace que estructuralmente sea tridimensional. Tiene multiplicidad de relaciones con los demás. Si las relaciones fallan, lo que falla es el sistema. Nosotros estamos abocados a reflexionar sobre la organización, sobre las potenciales fallas que ha habido de la organización, ubicarlas donde están y reconstruir nuevamente el modelo sin necesidad de modificar la sustentabilidad estatutaria de la universidad. Porque si no sería muy fácil. Es decir, cambiamos los estatutos o las normas y se produce una universidad diferente. No, no. La idea es reformular el paradigma. Ahora hay una cosa que es muy clara. Un paradigma para poder ser reformulado más allá del interés, las ganas, la predisponibilidad de quienes desarrollan el modelo, tienen que estar, quienes van a actuar en el todos los días involucrados con esto. ¿Qué significa? La idea del curso, básicamente, es que, ¿quiénes lo van a aprobar? Aquellos que hayan demostrado haber captado el conocimiento y haberlo reutilizado a lo largo del curso. Es decir, el último instante va a ser la finalización del año. Pero es básicamente un proceso de aprendizaje. Si eso no se puede mostrar, evidentemente la parte, en este caso el actor o la actriz, está negado a aprender. Y si está negado a aprender, no puede pertenecer al sistema. Bueno, muchísimas gracias. Es muy interesante y siempre vamos a volver por más con usted. Bueno, muchas gracias.